Hola mis yesitos y mis yesitas, bienvenidos a un nuevo vídeo Como veis estoy en un setup diferente y es que Aniquilo y yo estamos de viaje Así que vamos a estar unos días grabando con este fondo, ¿vale? Vamos a descubrir qué regalito tenemos hoy y también qué misión extra nos han puesto, ¿vale? Entro en la tienda, aquí entramos, madre mía cuántas cosas amarillas, ofertas especiales El regalito de realidad de hoy es oro, vale, 400 de oro, podría haber sido 4000 pero ok, menos da una piedra Así que lo recogemos que viene bastante bien y aquí tengo también unas fichitas gratis Vale, estas ofertas, si fueran por, si no fueran por gemas, no sé, estarían mejor Pero es que por gemas da cosa gastarlas en eso cuando viene nuevo Brawl Pass, nuevas skins de realidad súper chulas Así que da cosita, vamos a ver qué tenemos nuevo aquí Vale, 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 tenemos que hay que ganar dos batallas en supervivencia duo Así que tengo una idea y 250 fichas, no está nada mal Aunque la primera misión extra que nos pusieron fueron 500 fichas, eso molaba más Vale, tengo una idea y es que voy a invitar a mi amigo Taraña que lo estoy viendo que está aquí conectado Y vamos a hacer una cosa, el equipo rival que nos mate, copiamos su combo, vale, nos ponemos los Brawlers del combo que nos haya matado Así que vamos a darle caña, como veis, este chico tiene muchas copas así que nos va a salir gente súper chetada Pero bueno, vamos a darle caña Yo voy a empezar con Lola, él se ha puesto a Raf y vamos a ver lo que pasa en esta partidaza Yo quiero hacer esa misión así que espero que no nos maten, que demos top 1 Y nada, pero si nos matan ya sabéis, vamos a coger el equipo rival Los Brawlers que tengan son los que cogemos Vamos a tener cuidadito porque ya os he dicho que nos va a salir gente chetadita, ¿eh? Así que cuidado, aunque yo soy chola, soy Lola y estoy muy rota Uy, 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 le faltó nada para morir Uy, 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 vamos a hacer cajas, sí, buena idea Cuidado con Bell, disparo de Bell encadenado, cuidadito Vale, vale, vale Espero que se vea bien este setup, yo creo que sí, ha quedado bien Esta gente tiene el mismo combo que nosotros, os imagináis que nos derrotan ellos O sea, nos tendríamos que poner lo mismo Sería un poco extraño Me he cogido el potenciador de Raf Ay, Dios mío, ay, Dios mío Mi Lolita, ay, mi Lolita Bueno, ellos son un 6, nosotros somos un 4 Otra vez está aquí este Col Ay, Dios, que otra vez está aquí Col Se ve que quiere morir otra vez Uy, 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 que me han reventado Ah, Lolita, vienen estos por mí Estoy en la boca del lobo, el lobísimo He muerto, vale, espero que mi Raf pues no muera Porque si no tenemos que cambiar de combo A ver qué pasa por ahí Está saliendo, está muy loco Vale, vale, ha reventado a una Bea Genial, vale, ya salgo Vale, vale, vale Tengo un potenciador aquí, otro ahí Genial, gracias, gracias Tengo varios potenciadores Venga, a ver, ¿dónde hay gente? Que de verdad, todavía quedan 4 equipos 4 equipos Cuidadito, cuidadito con esa Bea Uf, tengo miedo, eh Tengo miedo Tengo miedito, tengo miedito Todavía quedan 4 equipos Madre mía, Bea me está dando Bea me ha dado un tirazo Y me ha reventado Uf, uf Madre mía, qué susti Qué susti Bea con quién va O sea, vale, con ese sust, ¿no? Ok Y abajo está, eh, Raf Vale, ya salgo Ya salgo Cuidadito, a ver si cargo a Cholita A Cholita, aquí la tengo No, me la han revistado en un segundo No ¡Ah, que quiero morir! Que no puedo moverme Vale, vale, vale El combo va a ser Bea y Surge ¿Vale? Ellos son los que nos han matado Bea y Surge Ok Hemos quedado puesto 3 F Soy Bea, Neko Súper bonita Vamos a darle todo listo Vamos a ver lo que pasa ahora Encima no ha contado para la misión F Hay que quedar top 1 o top 2 Para que cuente para la misión Y hemos quedado en el puesto 3 Así que Fcita Venga, a ver lo que pasa ahora A ver lo que nos sale ahora Venga, venga Surge Vea y Surge Ok Esto está divertido, eh Esto está divertido Tengo miedo De que se me acerque Ese tú Vale Ay Dios Se quiere meter aquí Con toda la gente que hay Uy Menos mal Menos mal que tiro de gache Oh oh Ese Edgar va a saltar Vale Creo que lo hemos desviado Y no nos va a saltar a nosotros No sé a dónde habrá saltado Allí hay una Bea sola Vale, vale Cuidado Surge Vale, vale Estoy nerviosa Madre mía Es que no he dado ni un tiro todavía Pero es que de verdad Ahora Ahora ese Surge Tengo miedo por Surge O sea, pobres tú Joder Ya no sé ni cómo se llaman los Brawlers En serio ¡Ole! Ostras Que mi compi también ha muerto Vale Pues yo Campera Yo soy campera Yo soy campera hasta que él salga No sé si hay alguien ¿Cuántas cosas de...? A ver si coge esos potenciadores Uff No sé si va a morir por cogerlo Ostras Qué susto Oh 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 Era falso Obvio Era falso Obviamente Y ese es Edgar Y nos va a saltar Vale, no Se ha ido A ver Tengan cuidado Porque soy una Bea Nueve Cuidadito Madre mía Madre mía Madre mía Ay no le digo Ay Edgar murió Aquí hay otro Edgar Ay Dios Ay 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 la que estoy liando Ay la que estoy liando Queda una Bea Queda una Bea La matamos La matamos Sí Vamos Hemos quedado top 1 Así que vamos a seguir con este combo Que parece que ha ido bastante bien Y ya hemos hecho uno de la misión Y falta la otra Así que vamos Vamos a darle caña Top 1 con mi Bea Neko y con Surge Me ha gustado Me ha gustado Venga vamos a darle Ahí va Qué bonita es Bea De verdad Es preciosa Cuidado Quiero esta caja para mí Y la quiero para mí Ay 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 No sé si les voy a dar Pero ya Porque no los veo Desde aquí No me lo creo Creo que eran Colt y Spike Colt y Spike Vamos a cogerlos Nuevo combo Colt y Spike Vamos a darle caña Spike Está roto en supervivencia Porque hace mucho daño Así que ya está Vamos a hacer cajitas El esto Venga venga Ay Cuando veo A los Edgar Me da miedo Cuando veo a los Edgar Me da miedo Yo he puesto ahí Mi seto ese Por si no saltaba Pero es que de verdad Venga Que voy a ir así Toneando un poco Ese Buzz También me da miedo ¿Vale? Cuando veo a Edgar O a Buzz En supervivencia Me da sustito Me da un poco De sustito Porque te saltan Y F Se saltan Y F Amber se quedó Muy tocada Amber se quedó Muy tocada Pero F Ya lo he esperado Toda la vida Ay que miedo Ay que miedo De Buzz Ay 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 ¿Dónde está mi compi? Ay de verdad ¿Qué? ¿Dónde me estoy metiendo? Vale Vale Ya me han reventado El El Seto ese Ay 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 Muere No me fío de Buzz De que no salte Tengo miedito Tengo miedito De ese Buzz Es que de verdad Tengo aquí la super Que no sé Dónde la voy a usar Porque es que Si me salta Buzz Pues tengo que echarle De todo De verdad Bien Un Buzz menos Somos un 11 O sea increíble Somos un 11 Ahí hay una Edgar Venga salta si quieres Estás muerto Estás muerto Ole Madre mía Es que la he matado De un golpe Vamos Otra vez Hemos quedado Top 1 Y hemos completado La misión de hoy De ganar Dos batallas En supervivencia Duo A mi me ha encantado Este juego Este nuevo reto Que os he traído Y por cierto ¿Dónde está la actualización? O sea A mi no se me ha actualizado El juego No sé si a vosotros Si pero a mi no F Seguiré esperando hoy A ver si se me actualiza Y si no pues Ya está Lo veremos mañana Y nuevos regalitos Y nuevas misiones Diarias Y suscribiros Oye suscribiros Que hacéis que no estéis suscritos Que ya mismo somos 200.000 Y haré un especial Así que suscribiros Para no perderos nada Que también os traeré Regalitos esta navidad Esas tarjetitas google Que tanto os gusta Adiós